Información en vivo, noticias que a usted le interesan y así llegan nuestros titulares. Evo Morales llegó a Argentina en calidad de refugiado político. Medios argentinos informaron sobre el arribo del expresidente a su país. La policía no retornará al trópico sin garantías. Asegura que está fuera de contexto el pedido de algunos dirigentes de que la policía debe pedir perdón de rodillas. Robo millonario. La policía prendió a tres personas de nacionalidad peruana. Los delincuentes ingresaron al domicilio, golpearon a la empleada y robaron el dinero. Comerciantes molestos por clausura de casetas en La Pampa decidieron bloquear algunas vías y advierten con no permitir el retiro de sus casetas. El MAS alista un ampliado departamental en Clisa. La concentración se realizará este sábado donde se elegirán algunos nombres como posibles candidatos para reemplazar a Evo Morales y Álvaro García Linera. Encontraron restos humanos y del fuselaje en el mar. Se esperan los resultados del peritaje para determinar las causas de la tragedia aérea que cobró la vida de 38 pasajeros en Chile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!